Información, noticias, denuncia, sismología y eventos. Somos Central Emergencias Iquique. Día 25 de diciembre, el 1 de enero, son dos de los cuatro feriados renunciables que existen en nuestra legislación. Recordamos que al margen de estas dos fechas también está el 1 de mayo y el 18 de septiembre. Un feriado renunciable principalmente para el comercio. El resto de los trabajadores deben estar en ese día obviamente descansando. Bueno, referido al feriado renunciable para el comercio, significa que ese día todos los locales deben estar cerrados. Salvo aquellos pequeños negocios que son atendidos por su propio dueño y familiar directo, pero vale decir familiar directo, en este caso puede ser el esposo, la esposa y los hijos. No el resto, no un primo lejano ni mucho menos. Eso se va a fiscalizar. El resto del comercio va a estar cerrado ese día. Todo el día 25 y el día primero. Pero entender también que ese feriado se inicia el día anterior, vale decir, a las 21 horas del día 24 de diciembre y del 31 de diciembre respectivamente. A esa hora no es que cierren, a esa hora deben estar todos los trabajadores afuera. Es por eso que hemos visto en varios supermercados, en los malls que están cerrando del orden de las 5 de la tarde hasta las 7 de la tarde para dar la opción de hacer caja, aseo, la reposición que sea y estar fuera a las 21 horas. Por tanto, el feriado renunciable parte a las 21 horas del día anterior, el día 24 de diciembre o el día 31 de diciembre. Y todo el día 25 y el día primero de enero, en este caso debe estar cerrado. Es un descanso irrenunciable. Es un descanso irrenunciable. Aquellos empleadores que no entiendan esto, que cada vez tenemos menos, afortunadamente, cada vez hay menos denuncias y cada vez hay mayor cumplimiento por parte de los empleadores. Para entender que si hay denuncias hay que hacerlo, tenemos un link que es inspecciondeltrabajo.cl en ese sitio. Nosotros vamos a disponer de funcionarios durante estas dos jornadas, de sorprender a alguien, efectivamente a un trabajador laborando en un día de feriado renunciable. Los empleadores se exponen a dos cosas. Primero, la suspensión inmediata de los trabajadores. Nosotros vamos y los vamos a retirar. Así sea con la fuerza pública que la ley nos faculta, además de las multas que también son grabadas, en este caso, los empleadores. Multas que van desde los 233 mil a los 988 mil pesos por trabajador. Por tanto, son multas altísimas que después no van a tener la oportunidad ni siquiera de la reconsideración. Entonces, en eso, sobre todo los negocios más chicos, que también nos dicen, porque es donde más se infringe de alguna manera. El mall, la sofri, ellos normalmente cierran. Las grandes cadenas, los supermercados, ellos están cerrando ese día. Por tanto, no tenemos mayor inconveniente. Los negocios chicos, los minimarket, ahí es donde efectivamente hemos encontrado algunos infractores. Y hay que entender que para un negocio relativamente chico, una multa de esas características los va a complicar mucho. Entonces, el llamado a esos empleadores. Primero, respetar a los trabajadores. Y respetarlo en el sentido de darle el descanso correspondiente. Si ellos pueden funcionar, ellos como dueños del negocio, lo pueden hacer perfectamente. No así con sus trabajadores, no exponerse, porque esos días van a ser efectivamente, va a haber fiscalización. Hoy día es bastante más fácil hacer la denuncia. A través de cualquier celular, los trabajadores pueden hacerla. Antiguamente teníamos el problema de cómo denunciar. Hoy día hay un montón de maneras de denunciar. Si se meten a la página, efectivamente ahí hay un link donde indica los datos, la dirección, el horario y nosotros vamos a llegar. Así que el llamado a que cumplan. El llamado también a que se cuiden, principalmente los trabajadores. Pasarlo bien, sin exceso, porque Navidad y Año Nuevo son fiestas muy especiales y evitar obviamente las tragedias. Así que, sobre todo a los trabajadores que se cuiden, que lo pasen bien y pedirle a los empleadores que en el caso de los trabajadores permitan que estén junto a sus familias. En enero, cuando viene el Papa a Iquique, excepto que hay un feriado que es regional, en este caso es una norma distinta, no obstante, al feriado renunzable que existe al comercio. Es el día lo más probable que haya comercio abierto, pero para el resto de los trabajadores va a ser feriado. Va a ser feriado, yo entiendo principalmente por lo que significa la avenida de una persona como el Papa a la región. Por tanto, esos días también nosotros igual vamos a fiscalizar. La construcción, por ejemplo, no va a poder atender. El tema también de oficinas y el número de actividades que hoy día están por el artículo 38, ellos no van a trabajar. Pero es un feriado distinto, es un feriado regional, que también obviamente vamos a estar desplegando nuestra gente para fiscalizar ese día. Pero es distinto al feriado renunzable que es un tema del comercio.